A medida que las tecnologías de la IA generativa como ChatGPT ganan rápidamente popularidad, están comenzando a cambiar el futuro del mercado laboral. Algunos temen un desempleo masivo, pero otros ven un futuro brillante para la cooperación entre humanos y la inteligencia artificial. ¿Qué opinan los expertos? Lo vemos juntos en Panorama. Panorama. La automatización ha estado impactando a los trabajadores durante más de un siglo, destruyendo y creando empleos. Los expertos ahora miran hacia el futuro para intentar predecir cómo la inteligencia artificial generativa cambiará nuestra forma de trabajar. Los empleos que corren mayor riesgo son en realidad empleos de nivel inicial, analistas de investigación de mercado, asistentes, analistas financieros, tareas que se pueden automatizar con facilidad y que son repetitivas. Casi el 40% de los empleos en todo el mundo podrían verse afectados por el auge de la inteligencia artificial IA, una tendencia que probablemente profundizará la desigualdad según el Fondo Monetario Internacional. Pero algunos dicen que también falta personal calificado. Suzanne Biller, de la Federación Internacional de Robótica, asegura que la inteligencia artificial apenas está tomando el relevo. Estamos viendo trabajos que desaparecen porque ya nadie se capacita para ellos. Un ejemplo es el de soldador. Utilizamos soluciones robóticas para superar ese problema y seguir realizando todos los trabajos de soldadura necesarios. Antes de continuar, les invito a compartir sus opiniones aquí en los comentarios, pulsar el botón de me gusta y enviar este vídeo a amigos y familiares que sigan la actualidad estadounidense. Si quieren, dejen también ideas o temas que les gustaría que tratemos aquí en Panorama. Hay otra corriente de pensamiento que asegura que hay algunas cosas que la inteligencia artificial simplemente no puede hacer. Todavía existe una fuerte y persistente demanda de comunicación, pensamiento crítico y liderazgo dentro de las empresas. Por lo tanto, ese tipo de talentos siguen siendo de vital importancia para el mercado laboral. Otros advierten de que la IA no va a desaparecer y que una forma de seguir empleado es convertirse en un experto de esta tecnología. Las personas que entienden la inteligencia artificial verán sus habilidades tremendamente magnificadas. Algunos de ellos serán creadores de contenido que podrán crear piezas y formas únicas a partir de los generadores de texto, imágenes, video y programas. Si bien la IA eliminará algunos empleos, también creará otros nuevos. Estos nuevos empleos requerirán habilidades diferentes a los empleos tradicionales, como la capacidad de trabajar con sistemas de IA, diseñar y desarrollar nuevas tecnologías y crear un contenido creativo, de acuerdo con el Instituto Global McKenzie. Con ese fin, la Casa Blanca anunció sus planes de aumentar en 500 personas el número de especialistas en inteligencia artificial en el servicio federal para el próximo año. Y en el Capitolio estadounidense, un grupo bipartidista ha recomendado que el Congreso gaste al menos 32.000 millones de dólares para desarrollar la inteligencia artificial y poner salvaguardias a su alrededor. La IA es tan compleja, evoluciona tan rápidamente y afecta todos los aspectos de la sociedad, que simplemente no podemos quedarnos al margen o esperar varios años para ver qué sucede, porque sigue evolucionando. ¿Y ustedes qué piensan del desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en el mercado laboral? Leemos sus opiniones en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!